Como décimo tercer número, tenemos Canción Activa, Catatúa, por Los Chapras, Marcial Guerrero Macedo y otro. Bueno, esta canción que voy a dar, es un animalito que vive en las selvas. Que hace andar a muchos animalitos, pero a ese par de selvas le llaman Tato Trauma. Bueno, bueno, ahí el chico. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya, ya, todo, ocho más, ya, está, tres, ya, está, tres, ya, está, tres, ya, está. Y dicho señores... como más antes no sabía hay un animalito aquí que dice chico nosotros nosotros no sabemos que cosa va a pasar si va a pasar alguna cosa o no va a pasar solo este animalito sabe que va a pasar más antes creen en ese pajarito que hay por el tema dicho señores muchas gracias